El agua es fundamental para el desarrollo de la naturaleza y la sociedad. En Chile, el acceso al agua potable está cubierto casi en su totalidad. Pero, ¿cuál es la calidad del agua que bebemos? ¿Qué contaminantes están presentes en este bien fundamental para la vida? En el CRIAM hemos venido defendiendo la opción de definir la calidad del agua en términos más ecológicos. Porque el agua la obtenemos como una fuente desde los ecosistemas, protegiendo la calidad ecológica del río, probablemente vamos a asegurar una buena calidad del agua para todos los usos que el hombre quiera derivar del río. Hoy día, este río, el río Bío Bío, es uno de los pocos ríos en Chile que cuenta con una norma de calidad ambiental que se basó fundamentalmente en la información que nosotros hemos ido colectando a lo largo de los años para su protección. Pero, evidentemente, estas normas no son suficientes para proteger lo que efectivamente queremos proteger. Uno de los problemas que nosotros hemos estado enfrentando en estos últimos años tiene que ver con la emergencia de nuevos problemas que amenazan la calidad del agua. Y estos problemas se refieren a productos químicos que estamos utilizando en forma bastante frecuente en nuestra vida diaria. productos farmacéuticos, productos del cuidado personal, que finalmente van a terminar en estos ecosistemas y que se transforman en nuevas amenazas para su calidad. Contaminantes como los plaguicidas, sustancias que sirven para controlar y prevenir plagas, enfermedades y malezas que afectan los cultivos. Los plaguicidas, en general, son moléculas que el hombre ha diseñado con el fin de proteger cultivos, como son normalmente moléculas que no tienen afinidad con el agua, son lipofílicas en el fondo, no se disuelven. Y eso puede, por ejemplo, llegar a la superficie de la piel de los peces o depositarse en los sedimentos de los ríos o lagos. Ante esta situación, Cristina Díez, investigadora del CRIAM, está trabajando en una innovadora solución para evitar la contaminación del agua por plaguicidas, los lechos biológicos. Bueno, lo que nosotros proponemos acá, en este proyecto que ya lleva más de cuatro años funcionando, es que los productos se manipulen, cuando se están preparando para ir previo a ir a aplicarlos en el campo, se preparen sobre lo que nosotros denominamos lechos biológicos. La tecnología de lechos biológicos es una solución de bajo costo que permite justamente evitar el problema de la contaminación. Eso significa que si por cualquier razón hubiera un derrame accidental, una pérdida de líquido o la quiebra de algún depósito, eso pueda ser retenido dentro de lo que es la estructura de un lecho biológico. El sistema hídrico es un ciclo que, si en algún momento se contamina, afecta a la calidad del agua en su conjunto. Velar por este preciado recurso natural con investigación y desarrollo de tecnologías sostenibles es un desafío que CRIAM ha enfrentado desde sus inicios, protegiendo la salud de la población y el bienestar del medio ambiente. CRIAM ha enfrentado desde sus inicios,